Yo no sé quién autorizó esta ley, por lo visto no conoce nada de lo que estamos hablando nosotros. Hubiera sido bueno que nos preguntaran a algunos, a las 10 personas que tenemos maquinaria, y hubiéramos podido ayudarlos a ellos. El alto costo de la infracción no va a parar a las arcas del municipio para mejoras de las ciudades, realmente va a parar a los bolsillos de los agentes de vialidad, porque eso es lo que va a pasar. Si te paran, no vamos a permitir que nos lleven al corralón, porque es curva, es pensión y es la infracción, y ellos es lo que andan buscando nada más, dinero para su bolsa. Últimamente ha habido mucho robo de maquinaria, entonces nosotros a donde van a trabajar, por necesidad y por seguridad, las tenemos que recoger a una parte segura. Entonces es incosteable ir y trabajar y a diario estarla llevando y regresando, porque pues obvio ya donde le toque una mala suerte a uno de que le roben algún equipo, pues sí está un poquito complicado. A los ingenieros, arquitectos, fraccionamientos, pues a todos les va a costar, no nomás a nosotros. Nosotros decimos, no, pues no la muevo, al que le interese, pues rentame la, págame esto. Entonces pues ahora sí que los ingenieros, arquitectos, va a subir todo. Va a subir el costo de plataformas, de tepetate, de escombro. O sea que todo esto nos va, esta cadena perjudica a todos, no nomás a los que tenemos máquinas. Los vehículos son automotores y son independientes, se mueven por su propio, son autónomos pues. Y la dirección de vialidad no nos permite o no nos expide placas para circular. Entonces esa es la primer problemática. Ellos no nos dan las herramientas para poder estar en orden. Entonces no podemos circular y ahora de pilón no nos dan las placas y nos obligan a tener que pagar un transporte adicional, que es una cama baja. Y como comenta aquí el compañero, se vuelve incosteable. Unas sanciones muy altas y muy agresivas para nosotros. Que sea más congruente con la gente, tanto los usuarios como los prestadores de servicio que somos nosotros. Lo que queremos nosotros sea trabajar, no hacer. Porque esa multa que nos están haciendo, imagínate, necesitamos de perdido 20 horas trabajar para poderse las pagar.